Hola, soy Christian Lex, soy de nacionalidad chileno, nacido en Antofagasta, la segunda región. Mi género musical pasa por la balada, el pop y el rock, que son los géneros que me gustan. Me apasiona mucho la música, el canto, la composición musical. Mis artistas favoritos son Sin Bandera, Bruno Mars, y por supuesto me gustaría colaborar con Noel Chacris o Leonel García de Sin Bandera. Deberían votar por mí, sí, porque yo les voy a cantar en todos los duelos con el corazón. Muchas gracias, chao.